Ay, creo que dormí más que en la guerra de los mil días de Sensella. Bienvenidos al mundo de los dormilones. Bueno, viendo que hoy día es miércoles, así que pues no dormí tanto. Lo que pasa es que el día de ayer martes pues no hice nada, puesto que sí, me la pasé durmiendo todo el día. Y lo que pasa es que tenía jodida la voz, porque fui al concierto de Abrilabin y pues canté como loquita. Bueno pues, y ahora ya que me siento mucho mejor, hay que volver a trabajar. Así que es hora de partir unos huesos. A ver, vamos a intentar pegar al que está primero en la lista, ¿ok? A ver, siendo que en la primera parte quieres equilibrarme o bien puedo tanquearte con full revivers o haciendo pues no sé, puras pasivas. Pero creo que lo más sensato es hacerle el primer turno porque a veces me complico mucho la vida. En la segunda parte tranquilamente puede ser Katarinazo, pero ya sabes que esa cosa depende mucho de la suerte. Esta tercera defensa que tiene un cochino Elendik es Gelnir. En cierta forma acá llevo triple de agua y se acabó pues, ¿no? No sé, se me ocurre algo así, pero créeme que va a ser algo lenta la batalla. En esta cuarta defensa tienes monstruos que funcionan más que nada con speed. Entonces hay que traer a Leo de Ayoria. No sé, se me ocurre algo así. Y en esta última batalla llevemos a Seratu solamente porque sí, creo que pues haremos uso de su líder skill del panda de viento. Así que empecemos una vez con las cinco batallas. A ver, señorita, ok. Estaba por decir que señorita Abrilabin, mándame tu cosmos para que no mejore la vida. Ok, no sé cómo sentirme con esto, que no rompieras defensa ya. Pero siendo que es flacucho, Poseidón, pues sí, está bien. Ahora pasemos al siguiente de forma rápida. Supongo que te voy a agradecer que no hayas metido tu super condón. Ya, Katarina, ok. Este tipo no está tan fuerte porque normalmente me pegan hasta acá, pues, ¿no? Ahora vamos a revisar este. Ok, uno en cada uno. Para allá, medio. Bueno, mientras que hagas eso me parece todo bien, puesto que este desgraciado jamás podrá sobrevivir este ataque, pues, ¿no? Bueno, ahora veamos el tercero. Oh, bueno, bueno. Sí, pues no tiene más daño que la tipa esta, así que a ver, ¿qué hago acá? Como te dije, esta va a ser la batalla más larga, puesto que no tengo daño fuerte de por sí. Y además me concentro más que nada, pues, en el destroy, ¿no? Así que vámonos. No. Bien, yo por supuesto, pero como tengo, bueno, tiene el shield. Ya, está bien, está bien. Es más, ah, encima me stuneas. Eh, ¿estunea? Obviamente que no. Ah, tú me sacas crítico a mí, genial. Ahora viene lo chistoso, puesto que ya me rompió lo que es la defensa. Eh, cura solamente para ganar barra de ataque, porque no vaya a ser que esta tipa de acá, conociéndola. No, básico nada más, o segundo. Segundo, a ver. Ah, qué buen, eh, qué buena destrucción de la vida, pues, ¿no? Estaba diciendo que no vaya a ser, conociendo cómo es este juego. Eso, justamente, ¿no? Le va a dar toda la ventaja al enemigo de hacerme full crítico, teniendo desventaja elemental, pues, ¿no? Bueno, ¿estunea? Ah, por fin hago un cochino estuneo. A ver acá. Ok. Supongo que está bien. Eh, sigo destruyendo, puesto que entre más destrucción tenga, bueno, por parte de él, por supuesto, ¿no? Bueno, entre más destrucción tenga, menos daño hará esa desgraciada. Básico nada más. Ok. Oh, no, 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 no. Creo que ya la vida está destruida al máximo, así que, ¿por qué no vamos a empezar a pegar a Nana? Ah, bueno. A ver. ¿Cuánto te pego acá? Ok. De hecho, no esperaba que pegara tanto, pues, ¿no? No, no, básico nada más. Eh, demonios. No pensaba que ibas a pegar tanto, hijito. ¿Y provocas? Bueno, aunque no sé para qué. Claro, no, crítico. Genial. Desmontamos a esta sabandija de acá. Bueno, ya se morió en el siguiente, así que vamos a concentrarnos por aquí. Ya que no quiero que revivas a la desgraciada. A ver, ¿cuánto te pego a ti? Ah, demonios, no fue crítico. Me duele, me quema. ¿Sabes qué? Automático ya. Mientras que me subo las patas. Mmm, patas. Voy a sumarme acá. Digo, voy a poner en automático. Creo que hace rato dije Leo de Ayoria. Sí, ¿no? Qué imbécil. Estaba viendo hace rato, pues, puros cortos de esencia. Ya por eso tengo la cabeza en esos... Ese concepto, pues, ¿no? Era Ayoria de Leo. No, Leo de Ayoria. Bueno, no sé si lo dijo así, pero bueno. ¿Qué importa? Ah, a ver. Ya, ¿te puedes morir? Ya, gracias. A ver, ahora aquí. ¿Quién es el cuarto? No, cierto. El que tiene más speed. Bueno, te bajamos a ti. Muy bien. Ah, espérate. ¿Me metió el segundo skill o me metió el skill que hace esa cosa de rompedefensa? No recuerdo. Bueno, no lo noté. Ah, resistencia. Tú, yo tengo líder en skill de... Bueno, ¿sabes qué? Pégame todo lo que quieras a mi... Ah, se acabó. Pégame todo lo que quieras. Mi Camila apuesto que mi Camila es tan, que no es Bruiser, ¿ya? Está como triple HP con sub de speed y 100% de resistencia, pues, ¿no? Como si fuese un support nada más. Así que, haz lo que quieras conmigo, desgraciere. ¿Ya? Haz lo que quieras conmigo. Haz 30.000 turnos si quieres, no me importa. Ya que ahora te voy a poner a gozar. Ahí está, pues. Oye, si bien es cierto, traje a Leo, puesto que estaba pensando cuando traje el equipo. Estaba pensando, ¿por qué tengo...? Ay, qué voy a... Lo malo de grabar estas horas, pues, ¿no? Son las 12 de la tarde. Eh... Ah, ok. Ya, menos mal que no me estuñé. Aunque da igual, ¿no? Porque de todas formas tengo esto. Estaba por decir... A ver... No, voy a curarme. O... Sí, el problema es que, como tiene el anticrítico, seguramente no voy a pegar críticos, ¿no? A ver tú. Estoy seguro que no. O uno al menos. A ver. De hecho, animación crítica. Bueno. Metí los tres críticos. ¿Qué estaba diciendo? Yo no sé. A veces digo algo y después se me olvida. Quítale. Gracias. Está con revenge. Está con revenge. Me curo solo porque sí. Te mueres. Chao. Este vigor está con runas o no está con runas, ¿eh? Ya sabes qué. Te voy a dejar automático a pesar de no tener bio en ninguno de mis tres monstruos, ¿no? En ninguno. Te puedes ir al carajo para que, pues, así batallemos inteligencia artificial versus inteligencia artificial. Bueno. Tú ya estás muerto. Bueno. Algo así. ¿No quieres más turnos a este hijito, no? Qué raro. ¿Qué estaba por decir hace rato? No sé. La verdad. Estaba por decir algo con respecto a que no aparecí, pues, un día completo. No hice stream. No subí video, puesto que me duelen las patas. Bueno, aún me duelen. A ver, creo que ya no. Me dolían un montón, puesto que estuve parado en la fila, pues, como cinco horas. Qué asco. Ay, Federico. Si supieran que esta cosa me pasa día tras día. A ver, siendo que pegamos a la izquierda. Ahora vamos a irnos a la derecha. A ver. Tú no, por supuesto, porque ya te pegaron. Tú, a ver qué tal. Eh, no me llamó la atención. Esta es, ah, pensé que era la de luz. Nunca he visto en acción a esa tipa ahí. No sé cómo se llama. Eh, no recuerdo. Tú no te ves tan mal, pero tampoco eres lo mejor. A ver, tú. Eh, tú quizás te ves mejor. Un poquito mejor. A ver, uno que tenga, pues, un cochino L&D. Claro que el otro tenía, pues, una Narsha, si no me equivoco, ¿verdad? Tú no tienes nada de L&Ds. Ya, creo que sí vamos a pegar al tipo que tiene la Narsha, ¿ok? Acá, pues. A ver, acá podría ser que funcione esto. El problema es que si este tipo no aguanta mucho el daño acá y si ahora me pone la bomba, o sea, muchos turnos puede ser que muera, puesto que no está con Will. Pero voy a ver si es que mi resistencia funciona. En esta segunda defensa no tienes más amenaza que el mono de viento, así que, pues, tengo que llevar un tanque de agua y los otros tienen que ser de fuego. A ver, meteré esta cosa de acá. Voy a ver si este tipo de acá se le ocurre meter Glancing, que casi nunca lo hace. Acá tenemos otra defensa de primer turno. Ya no puedo meter Leo, puesto que no se puede repetir y no tengo dos Leos. En esta otra defensa de acá iba a ser algo así como una especie de full kamikaze, pero Kinky, pues, no tiene pasiva de revivir. Pero vamos a ver si es que me funciona contra la tipa de acá, pues, ¿no? Esta defensa, ¿qué diablos es? Porque no tienes daño. Si no hay daño, Katarinazo será. Y finalmente esta defensa... Ah, mira, no me di cuenta que tenía otro L&D, que es un Grogen. No tiene mucho sentido, puesto que no tienes stripper para meter ropedefensa y luego, por supuesto, meter el Clifting con el dragón de oscuridad. A ver, no sé, se me ocurrió hacer algo como esto. Y ya, hay que terminar con estas últimas cinco batallas. A ver, cierto, cierto, cierto. Se supone que debo bajarte lo que es la barra a ti, pero quizás no lo haga. De hecho, así lo hice con suerte. Ok, ok. Ya, menos mal. Espérate. Tú podrías hacer tu segundo skill o tu tercero, pero... Ah, déjame ver acá qué sería lo mejor. ¿Sabes qué mejor esto, ya? Porque tienes la vida un poquito baja. Ok. No importa. Hizo esa cochinada. Ey, mi resistencia. ¿Dónde está, kereja? ¿Sabes qué? Tú, a ver. Ok. Ok. No me preocupa tanto esta tipa. Más bien me preocupa Ciara. Así que vámonos por Ciara, ya. Crítico. Ok. Bien. Menos mal que no hizo su porcaría. ¿Curo o meto el segundo? ¿Sabes qué mejor cura, ya? Sí, porque si no me muillo. A ver, si puedes provocar a esta tipa para que no hagas el segundo skill. Genial. No, creo que era provocar en Ciara. No, a este tipa de acá. No importa. ¡Ey, crítico! No, se muere. Y se murió. Da igual, la verdad, qué haga acá, pues. No, ya de todas formas se murió. Así que te dejo el rompedefensa. O no te dejo el rompedefensa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Haz un revenge, pues. Ya, bueno. Ya. Ya está bien, hijito. Hiciste tu trabajo. Ya, déjame ver la barra de ataque. ¿Sabes qué? Creo que Rayleigh mata a la tipa de acá con el básico. Así que mejor vámonos por esta tipa, ¿no? Narsha, sí, ¿verdad? Narsha. Básico y te mueres. Por supuesto. Ya, ya. Ya estoy viendo que tienes tú más bien la resistencia más que yo, ¿verdad? Estoy viendo que tú me resistes más que yo. Genial. Genial. A ver. Básico nada más. Porque voy a aguantarme hasta cuando... No, no me aguanto un carajo. A ver. Quiero ver acá que hagas cinco turnos, ¿no? Para hacerme error. No, ya no puedes romper defensa, pero... Aún así. Esta tipa de Bastet, hasta ahora creo que no ha metido su... Según skill, ¿verdad? Creo que no. Pero ya es muy tarde. Too little, too late. Así que pasemos de una vez a la segunda... Segunda batalla, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues como te dije, ese... Recién lo hace. ¿Cómo así me está imbécil? El vagabundo de oscuridad, su nombre Yubel, dosa. Cumplió su trabajo a pesar de tener pues una alta resistencia. Bueno, pero ya sabes que en ataques, la resistencia... En ataques, la resistencia no funciona mucho, ¿no? En defensas, pues funciona todo el tiempo. A ver acá. Esta defensa, como dije, tu única amenaza es el mono de fuego. Perdón, de viento. Ah, menos mal. Me hizo un... Ok. Muy bien, hijito. Por fin estás trabajando. Pudimos trabajar. Mátala. No. Mátala. No. Demonios. Rayos. Ya, está bien. Está bien, está bien. Haz tus procs nada más. Yo en estos tres, sí, pues la única... Eso justamente iba a decir. La única que está con... Ok. Está con Biosmi Camila nada más. Así es. A ver si dejamos automático. Mientras que me rasco la otra pata. Para ver qué hacen mis monitos. Mis monitos, mis monstritos. Genial. Y como dije, esto ya se acabó. Ey, bueno, ya sé que el stun no... No, de hecho, si me stunean y me saca Glancing... No, espérate, está mal. Un Glancing jamás puede stunear, pues, ¿no? Sí, es cierto, lo recordé. Si está con runa de Sper, si no me equivoco en la teoría, si un monstruo le pones de Sper y saca Glancing por alguna razón, ese Glancing no puede stunear. Es así. Ah, demonios. No rompí defensa, pero da igual. Ahí me stuneé otra vez, solo que no vi si fue un Glancing o no. Es raro, pues, ¿no? Porque se supone que Juno no tiene mucho ataque en sí comparado con el tipo Douglas. Es por eso que a veces no entiendo la pasiva de Douglas, ¿no? Dice que, pues, si el ataque del enemigo es mucho menor que el tuyo... Bueno, creo que hay una diferencia en un porcentaje. A ver aquí. Ok. No, pues, hijito, rompe defensa. Me malhoraste ahí. Bueno, no importa tú. Casi, casi te desmonto. A ver ahí. Stunea a alguien, por fin. Este Kinky está roto, carajo. Nunca me stunea a nadie en defensa. Oye, nunca. Perdón, en ataque. Ya se acabó. Estaba diciendo, no sé por qué mi Kinky nunca en ataque a Stunea. Ya lo has visto muchas veces. Y lo has oído hasta el cansancio. Bueno, no sé por qué. Espero que en defensas, porque si lo tengo en defensa, es Stunea como lo quita, ¿no? Haz los turnos que quieras, imbécil. Ya. Se acabó. No hay más daño. A menos que la palarina ahí se ponga a hacer, pues, tres turnos, por lo menos. No, ni siquiera, pues, ¿no? Ah. Metí cuatro espadazos, pero el tipo me aguantó un catarinazo, ¿no? Seguramente, pues, tiene reducción de daño de vientos. Seguramente. Si automático, ¿qué hace mi monstruo? Pues, a ver, te vas por la Loli. Se supone que tienes que irte por la Triana. Ah, genial. Hizo un turno extra. No hizo su limpieza ese tipo. Bueno. Bueno, hijita, lo siento. No hiciste nada. Eso te pasa por no hacer tu limpieza, ¿verdad? Porque no lo hizo, pues. Qué raro. Ah, sí, sí. Ya noto que esta Loli tiene mucha resistencia. Ah, no. De por sí, el tipo este creo que tiene líder skill de resistencia global, ¿no? Raro, pues, ¿no? No entiendo por qué un dragón de... Ah, sí. Un dragón de oscuridad, que es Nuker, anti-reviver, tiene líder skill de resistencia. Pues, ¿qué será? ¿Quién tiene contras? Y es así como el Federico gana cuando se rasca las patas. Bueno, sí, pues, me estaba rascando, como te dije, las patas. Así que no te asques. Pero, bueno, pues, simplemente era para ver si es que tengo suerte o no. Bueno, yo me voy. Pero, por supuesto, salúdame a mis patas. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy! ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy!